Usted nunca ha tenido tiempo para dedicarle a Sammy. Antes no trabajaba y era igual. Yo prácticamente he criado a ese muchacho y usted lo sabe. ¿Y cómo así que lo está alimentando a punta de sándwiches? Él todavía es un niño, está en edad de crecimiento. Mamá, por favor, no vayamos a empezar, ¿sí? Yo necesito trabajar. Sí, siempre tiene que trabajar, es ahora. No, pegado a ese computador las 24 horas del día. No, si no se hubiera divorciado, las cosas serían diferentes, pero no. Ahora, con la excusa de que tiene que trabajar, tiene descuidado al muchacho. Con razón, la dejó Pipe. Es que usted no es capaz ni siquiera de freír un huevo, Paula. Gracias. Gracias, de verdad, mamá. Muchas gracias por su apoyo. Que tenga buen día. Paula, no, es que no resisten. Una crítica, qué cosita con esta juventud. En el reporte de los casos que han dado positivo de COVID-19 por localidades en Bogotá, se observa que la mayoría están en Usaquén, Suba y Chapina. Las noticias venían de todas partes, que los muertos eran montones, montones en Italia, en Francia, en España. Y después, pues, las noticias aquí en Colombia, que había picos y que había curvas, y uno como que no entendía muy bien eso. Y ese bicho estaba por todas partes. Era terrible, terrible. Nuevas cifras de contagio por coronavirus en Colombia y Bogotá, reveló el gobierno en las últimas... Me llegó información de cómo yo me podría tratar el coronavirus antes de que me hiciera un cuadro clínico que me llegara a los pulmones. Señores, esto funciona. Lo digo por experiencia propia. Mi abuela se cree unas cosas. A ver. Vitamina C, un poquitico de bicarbonato, chorrito de vinagre y que Dios nos coja confesados. Vitamina C, un poquitico de bicarbonato, chorrito de vinagre y que Dios nos coja confesados. Vitamina C, un poquitico de vinagre y que Dios nos coja confesados. Paula, creo que tengo coronavirus. Si me voy a estar tos seca, me duele todo el cuerpo. Y además tengo cansancio. Llámame, por favor, llámame. Yo creo que pesqué el coronavirus, Estercita. No, la vitamina C y el bicarbonato no sirvieron para nada. Yo voy a llamar a la EPS. ¿Será que no voy a volver a ver a mi nieto? ¿Y me voy a morir peleada con mi hija? ¿Una cura milagrosa? Ay, Estercita, pero claro que sí. Mántamela por el chat. Sí, bueno, no se te olvide. Besitos. Tengo la bandera. Corre, 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 corre. Ya verá que le va a ganar otra vez. Está partida, es mía. ¿Dónde está escondido? Mucha rata, Pipe. ¿Cómo me va a matar así? Ya vuelvo, ¿sí? Paula. Ay, ahorita no, Samuel, estoy ocupada. Prepárate un sándwich. No es eso, ¿viste los mensajes de la abuela? Sabes que no me hablo con ella porque te pusiste a ponerle quejas de mí. Mira, mira. A ver. ¿Otra de sus cadenas? ¿No será que se toma eso? Mira. Vamos a escuchar esto que mandó. Creo que tengo coronavirus. Si me oye, está todo seca. Me duele todo el cuerpo. Llámame, por favor, llámame. Mi mamá está loca. Llámala. Mira, vá. Me, ya va. No sepa. No sepa. ¿No sepa. ¿No sepa. ¿No sepa. Después me di cuenta de que la tos seca que tenía Era por todo el cloro que había aspirado Yo por fortuna siempre escucho a mi Sammy Y yo he decidido que solamente le voy a hacer caso A los medios que son serios y responsables Y que dicen las noticias que son Porque, bueno, los familiares y los amigos Pueden tener buenas intenciones Pero ellos se equivocan bastante Y le dicen a uno unas cosas que no son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!